Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpia, corazón puro para ti. Estamos aquí, Señor, vinimos con un corazón dispuesto a adorarte, Señor. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo vano, No te quiero, vaya jamás. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis manos. No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás No te queremos fallar jamás Señor Gracias por tu infinita misericordia que nos alcanza Padre Gloria a ti Señor, Santo eres Padre